Hola, Joana, buenas tardes. Los defensores de derechos humanos capturados por la Fiscalía son David Jarnache y Rosendo Duarte Urueña. Según la investigación, estas dos personas habrían participado en el secuestro de la agricultora Mayerly Santos Calderón, ocurrido a finales de mayo en Sabana de Torres, Santander. Según la investigación de la Fiscalía, los dos detenidos también habrían quemado dos camionetas que tenían asignadas por parte de la Unidad Nacional de Protección. Los defensores de derechos humanos David Jarnache Moreno y Rosendo Duarte Urueña fueron capturados por la Fiscalía. Según la investigación, supuestamente participaron en el secuestro de la palmicultora Mayerly Santos Calderón. Dos personas que fungían como líderes sociales de derechos humanos a quienes se les había suministrado protección. El secuestro de la agricultora ocurrió el pasado 28 de mayo y fue liberada por el GAULA 47 días después. Los que quemaron fueron dos vehículos, perdón, un vehículo blindado y un vehículo convencional. Sin embargo, la policía y la Fiscalía recopilaron pruebas que supuestamente los involucran en el secuestro. La Fiscalía les imputó a los dos defensores de derechos humanos detenidos el delito de secuestro extorsivo en poder y también pidió medida de aseguramiento intramural contra los dos investigados. La Fiscalía y la Policía tienen interceptaciones y varias declaraciones que demostrarían que los dos defensores de derechos humanos sí participaron en este secuestro. Florencio Sánchez, Noticias RCN, desde la Fiscalía General de la Nación.